Muchas gracias compañeros en los estudios, me acompaña la doctora Ligia Ramos. Doctora, luego de esta fuerte denuncia que la han considerado como un delito menor, ¿existe la probabilidad que como agremiados de la profesión de medicina pueda aplicarse alguna medida a este profesional que ha agredido a este joven brutalmente? Pues mire, en primer lugar este acto lo cometió como persona, no como médico, no fue durante su ejercicio como médico y definitivamente es un delito que debe ser manejado por el Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público dé su dictamen, pues entonces depende del dictamen porque sí nos pasa que, y está dentro de la ley del Estatuto del Médico Empleado, que una vez condenado un colega se le suspende su licencia. Lo que sí puede tener seguridad la población y la mamá de este niño, que este colega que cometió un delito no va a ser defendido por el Colegio Médico. Doctora, pero ustedes como profesionales de la medicina lo califican a su criterio, ojo, ¿verdad? ¿Lo califica como un delito menor? No, yo no le puedo decir porque nosotros no somos el ente que juzga ni investiga, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que usted sabe de los medios de comunicación, pero no somos un ente investigador, no somos la DPI, no somos la Fiscalía, eso le corresponde a la Fiscalía hacerlo. Entonces, lo que sí le puedo decir es que el Colegio Médico no vamos a defender a los colegas que cometen delitos, ¿verdad? Eso es un acto que es muy personal de cada quien y que tiene que hacerse responsable de sus actos. Desgraciadamente ya sabemos que el Ministerio Público y todos los entes del Estado no funcionan. Entonces, por eso es que me imagino yo que la mamá y los familiares y la población en general se sienten agobiados y decepcionados con todo lo que pasa impotente, porque esto así es, imagínese que en este momento la familia del niño que mataron en Yarumela están esperando que el Ministerio Público haga la exhumación que ellos les costó tomar la decisión porque no creen, están durmiendo todas las noches en el cementerio esperando que le hagan la exhumación al niño porque le da miedo que vayan a darle la bala y que la cambien. Y el Ministerio Público no puede hacer ni siquiera frente para, qué barbaridad, o sea, que se cierre el caso de este muchachito que ha sido muerte provocada por el Estado y que nos ha dado dolor a todos. Entonces, imagínese en este tipo de delitos, no funciona, ninguna institución funciona. Lo que sí la población y la mamá de este muchacho tiene por seguro es que el colegio médico no defiende a ningún colega que comete delitos. Finalmente, doctora, ¿ustedes como colegio médico han recibido la denuncia por parte de la madre de Fernando José? Lo que recibimos fue una copia de lo que mandó a la Fiscalía. Bien, muchas gracias, compañeros. La doctora Ligia Ramos, junto a Manuel Rojas, regresamos con ustedes al Estudio Central.